Día 276 de la emergencia sanitaria. El día de hoy aparece una entrevista en el diario El País que les recomiendo. El diario español entrevista a la científica francesa Marie-Paul Quigny, quien es presentada como una de las personas que más sabe de vacunas en el mundo. Hasta el año 2010 dirigió la iniciativa para la investigación de vacunas de la OMS, donde desarrolló inyecciones contra la meningitis y otras enfermedades asociadas a la pobreza. Quigny además fue una de las primeras cobayas humanas en las que se probó la vacuna experimental contra el virus del ébola cuando la vacunóloga era la subdirectora general de la OMS, cargo que ocupó hasta el año 2017. Actualmente Quigny, quien tiene 65 años, preside el comité creado por el gobierno francés para evaluar las diferentes inyecciones experimentales contra el coronavirus. Una de las frases que se destacan en la entrevista que les comento es cuando señala con énfasis que tenemos que ser muy transparentes y explicar qué sabemos y qué no sabemos de las vacunas. Sobre las vacunas de Pfizer, Moderna y Oxford, Quigny comenta, han dado una sorpresa positiva, una eficacia de entre el 90 y el 95 por ciento, es más de lo que nadie esperaba. Los datos son bastante prometedores, pero todavía no conocemos la protección a largo plazo. Pregunta el país, en el año 2017 hubo un problema con una nueva vacuna contra el dengue que agravaba la enfermedad en un porcentaje minoritario de los vacunados, un fenómeno conocido como potenciación de la infección mediada por anticuerpos, y pregunta el país, ¿esto podría ocurrir con alguna de las vacunas contra la COVID? Responde Quigny, es difícil decir que algo es imposible. Ojo, hasta ahora no se conoce ningún caso de potenciación tras una infección natural. Sabemos que es posible tener COVID dos veces, pero no parece que la segunda enfermedad sea más grave que la primera. Y más adelante indica, aún no sabemos si esta protección será de larga duración, tendremos que esperar a que pase un año después de la vacunación para saber si la protección dura un año. Ahora es imposible saberlo. Lo que todavía no sabemos de ninguna de las vacunas es si impiden la transmisión del virus. Se sabe que evitan el desarrollo de la enfermedad, pero se desconoce si también impiden que un vacunado pueda seguir diseminando el virus. Léanla si puede, porque realmente vale la pena. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. ¡Chau!